Fandiba, ¿cómo empiezas tú a hacer tiro? Pues yo empiezo, bueno, mi primera toma de contacto con el tiro empezó con cinco años, cuando en Barcelona 92 vi a una chica, que era china, ganar a todos los hombres en la modalidad de tiro. A mí me impactó eso muchísimo. Luego tuve la gran suerte de que era la pequeña de cuatro hermanas y mi padre era un gran aficionado al mundo del tiro y de la cacería. Y bueno, a mí me impactó tanto eso que yo vi, que mi padre no tuvo otra que enseñarme. Y la verdad que me viene de mi padre. Aunque yo tuve un referente femenino, la verdad que mi padre fue el que puso toda la carne en las a dos para que yo empezara en este mundo del deporte. A la edad aproximadamente de 11 años empecé a competir, cuando no tenía ni siquiera la edad mínima para participar en las competiciones.